¿Qué es Birkan Sokuyu? Birkan Sokuyu nació el 6 de octubre de 1985 en Estambul en una familia de inmigrantes bosnios. En 2003, quedó en tercer lugar en la competencia Mejor Modelo de Turquía. Se graduó del Departamento de Programación de Radio-Televisión de la Universidad de Maltepe. Jugó baloncesto profesional durante 10 años. Mientras estudiaba en la Universidad de Maltepe, trabajó como modelo y modelo. Experimentó el mayor desafío de su vida cuando perdió a su madre por una hemorragia cerebral repentina a la edad de 21 años. Birkan Sokuyu dijo lo siguiente en una entrevista después de perder a su madre. Mi responsabilidad hacia mi hermano y mi padre me ha convertido en una persona fuerte. Después de un tiempo me di cuenta de que esto nos podía pasar a cualquiera en cualquier momento, y empecé a aceptar las cosas que la vida trae más fácilmente, a mirar todo desde una perspectiva más positiva, y soy consciente de que la fama no durará para siempre, él dice. Sokuyu comenzó a actuar para ganar su dinero de bolsillo, pero ganó experiencia con las películas, y series de televisión que interpretó, y se convirtió en un actor educado y talentoso con el tiempo. La actriz tomó lecciones de actuación de Doluna y Soysert. Llamó la atención con el personaje de Ayaz en la serie de televisión Mujercitas. En 2010, el papel de Demir en la serie Kusukzar ganó gran reconocimiento. En 2012, interpretó a un periodista en la serie de televisión Alince. En 2013, interpretó a Sezade Mustafa en la serie Fatih, pero la serie no duró mucho. En febrero de 2014, actuó junto con Kvann Stattl-Tugge en la serie de televisión Kurzzeit Besura. Se divorció el 26 de agosto de 2015 de su esposa, la actriz Aslenberg, con quien se casó el 13 de julio de 2012. Participó como protagonista en la serie de televisión llamada Hayat Sharks, publicada en Canal D en 2016 y escrita por Maynur Ergun, dirigida por Zen Kark y protagonizada por Tayan Sayayin, Burku Biricik, Ezeh Mozkaya, Sera y Gozler Yenia y Ahmed Muntad Taylan. Por último, interpreta al personaje de Ander Enoglu en la serie Innocent's Apartment, que se transmite en TRT1 desde septiembre de 2020.